¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos al lunes 7 de noviembre del 2022 Ya nada de que se termine el año Ya nada de que se termine el año 2022 Por cierto, ayer regresó al Senado Maribel Villegas Canche Que realmente no fue una sorpresa, ¿estás de acuerdo? Pero como que se demoró, ¿no? ¿Tenía esperanza de que le dieran un cargo o negociar algo? Yo creo que sí, porque bueno, ya ves que hay una famosa foto Con el secretario de Gobernación, Adagusto Que yo creo que cuando supo que no le iban a dar nada aquí Como que se fue para allá Pero bueno, al final se regresa Se regresa exactamente Ella pidió licencia el 4 de marzo Correcto Hasta el 6 de noviembre que es ayer Casi 8 meses prácticamente fuera del Senado de la República Bueno, que yo también creo que aprovechó para cuidar a su bebé Recuerda que pidió licencia para acompañar a la actual gobernadora Y pues estaba todavía embarazada Y luego tuvo su bebé Yo creo que ni chance le había dado de disfrutarlo como tal, ¿no? Y esperando también a ver si la llamaban para incorporarse de alguna manera ¿Le salieron mal las cosas? Pues yo creo que tomó mal las decisiones Creo yo, este... Pero bueno, es una mujer luchadora Yo creo que no se va a quedar así Este... Podría darnos una sorpresa para... Alcaldesa Sí, recordemos que ella... Estaba en la lista de los plurinominales Correcto Se dice y se comenta ya mismo en una entrevista que se tuvo aquí en este lugar Afirmaba que iba a dirigir y va a estar al frente de la Jucopo La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado ¿No se la dieron? No se la dieron Y unos días antes o horas antes de que tomara protesta en la 17ª legislatura El 3 de septiembre Dice, yo no voy Y no asiste el 3 de septiembre Sí, fue una sorpresa Que fue una sorpresa, fue la primera sorpresa que nos otorga Porque pensábamos que iba a tomar posesión ese día como diputada Y luego dice que porque estaban negociando algún puesto En el gobierno de Quintana Roo con Mara Lezama Y tampoco aparece en la lista del gabinete No aparece en ninguna parte No hay nada, no Se dice que estaban negociando para Fonatur igual También Y tampoco... Y ya todo el mundo decía, se va a regresar al Senado Era bola cantada Sí, es algo que si ves que no estás funcionando No te están llamando, no figuras Pues bueno, si tú ya tienes algo seguro Pues te vas a lo seguro Digo, que no era... Yo creo que no era la intención de ella ¿No? Este... Pero pues no le... Ahorita no le quedó más que regresarse Y esperar nuevos tiempos Porque recordemos que la presidencia de municipales Se renova en el 2024 Entonces el 2023 va a ser algo muy importante Para todos aquellos políticos que deseen contender Seguramente Maribel Villegas Se va a quitar el gusanito esto Ya veremos con el paso del tiempo Lo que pasa el viernes en la sesión En el Congreso de Estado Dieron a conocer que ella regresaba El día de ayer Y ya va a estar ocupando el curul que le corresponde Sí, claro Pues nada más se pidió licencia No dijo que no iba a regresar La pidió licencia Y bueno Pues ya ves Pues bien amigos de Cancún Channel Y Contrapunto Noticias Así como acaba una larga telenovela En que se preguntaban ¿Regresa al Senado? ¿No regresará? ¿En el gabinete? Pues ayer ya formalmente Maribel Villegas Canché Regresa al Senado de la República Nosotros vamos a continuar informando De lo que acontezca A nivel local, nacional e internacional Soy Claudia Espinosa Sergio Mastey Para Cancún Channel Y Contrapunto Noticias Hasta la próxima ¡Gracias!